Hola Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Feliz de saludarte. Bien, también. Oye, pues ya una realidad de este reencuentro con tus compañeros. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué sientes en estos momentos? Es como muy... Es una carga inmensa de emociones, tremenda. Muy... Es como un rush ahí, bien. Es mucha adrenalina, pero muy contenta. Estamos digiriéndolo porque ha sido todo muy rápido. Desde el momento que nos invitaron. Ha sido todo así de una tras otra. Ya, 60 fotos. Ya vamos a anunciarlos. Y ya vamos ahorita a la rueda de prensa. Entonces todo ha sido como, espérense tantito. Pero muy feliz disfrutándolo al máximo. ¿Qué tal? Viste, pues ahora sí que digamos el cast a todos tus compañeros. ¿Te gustó lo seleccionado? Ay, me encanta. Ahora sí que el elenco está de 10. Todos, híjole, qué posesotas tenemos todos. La verdad es que me puedo incluir con toda la modestia. Porque, pues, somos grandes talentos de un gran fenómeno que es la academia. Oye, ¿y a qué compañeras, compañeros ya le echaste el ojo para compartir escenario que dices tú? No lo había hecho, pero ahorita que voy a tener oportunidad quiero. Mira, es que con quien sea. Con quien sea. Yo, con cualquiera de los 14 que estamos ya de base, con quien me pongan, yo voy a ser la más feliz y agradecida de compartir con ellos, con sus talentos. Porque, por ejemplo, con Leti, Ricardo y, ¿quién más está? Bueno, yo y Melisa, de nuestra generación, de la tercera. Pues somos, con ellos ya de alguna manera hemos compartido. Pero con los demás va a ser algo novedoso, algo mágico. Entonces, con cualquiera que me pongan, yo voy a ser la más feliz y, sobre todo, compartir, que es lo importante. Compartir la música. Oye, ¿y cómo está? Bueno, ahorita nos comentaban que no han empezado los ensayos, pero, bueno, la química ya la escuchamos. Antes de que empezara la conferencia la escuchábamos gritando atrás de babadinas. La verdad es que la vibra y la armonía en el proyecto está bien bonita. De eso se trata. De que hoy por hoy estemos tomando esto como una sanación y una catarsis en cuanto a sanar un chorro de cosas que teníamos arraigadas en algún momento. Porque cada quien hablaba como le fue en la feria en su respectiva generación. Unos lo gozaron, otros no tanto. Otros lo padecieron. Yo, la verdad es que, personal, en opinión personal, híjole, yo volvería a vivir la academia una y otra y otra y otra vez. Ahorita que lo comentas, después de que hay compañeros que se han hablado y que han sufrido, a lo mejor, malos tratos, esas situaciones, ¿a ti te pasó o no? ¿De que han recibido? Malos tratos por parte de la producción. Ah, bueno, me pasó en el desafío de estrellas, no en la academia. En la academia, en la tercera, nos trataron maravillosamente. Fue una generación hermosa en todos los rubros, en la producción, en el escenario, el staff, los de audio nos trataban increíble. Y pues nosotros, ¿no? Como compañeros, éramos, era una armonía bien padre. Sin embargo, en el desafío de estrellas, en el que yo me tocó participar, ahí sí tuvimos muy mal sabor de boca. Y no te lo puedo, no te lo digo solo yo, te lo puedo decir muchos de mis compañeros. La verdad es que fue un desafío muy desagradable. Pero nada más, o sea, de ahí en fuera la academia es aparte. ¿Y con Azteca? Sí, por supuesto que sí. Y si preguntáramos a Dulce, ¿qué compañeros crees que faltaron en esta selección? ¿Quiénes serían? No, yo creo que por el momento, Bobo tiene un ojo maravilloso. Y yo creo que por el momento estamos los que tenemos que estar. Y en su momento se irán sumando quienes les toque, ¿no? Entonces, todo, hoy fue la frase de que los tiempos de Dios son perfectos. Y así es, porque a todos nos va a tocar en cada momento. Y ahorita es nuestro momento, nos está tocando a nosotros como base. Vamos a empezar, vamos a ser, digamos, como que los pioneros de aquí en este, generaciones. Y yo creo que vendrán más etapas. Entonces, va a estar bien padre. Pues imagínate, somos 14 generaciones ya con la que va a empezar. Y finalmente, ¿qué le dirías al público que siempre te pide, que siempre te dice Dulce, regresa, Dulce? Ay, que aquí estoy para ustedes hoy y siempre. Y siempre he estado, solo que me alejé un poquito de la televisión, de cantar en tele. Porque realmente no he dejado de cantar en los escenarios. Esa es mi vida, entonces vivo de esto y no me puedo alejar. La música siempre me llama haciendo teatro, doblaje o haciendo, colaborando con muchos compañeros, con muchos colegas, no he dejado de hacer música. Entonces, eso siempre está y siempre voy a estar para ustedes. Gracias por estar para mí. Muchas veces. Perfecto, Dulce. Muchas gracias por tu tiempo y todo el éxito para la generación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.